La ONU emitió una alerta máxima y código rojo sobre los sistemas naturales del planeta Tierra, esto significa que el planeta ya no es capaz de satisfacer nuestras necesidades, por lo cual el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pidió desesperadamente a las naciones ejercer acciones contra el cambio climático. No lo hagamos por nosotros los adultos mayores, sino por los que vienen y por los niños de hoy en día, dijo el secretario. ¿Y tú, qué opinas de este informe? ¿Crees que nos acercamos a una catástrofe climática? Te leemos en los comentarios.